¿Eso es lo que te gusta? ¿Por qué? ¿Por qué me escribieron todo lo que ahora no puedo ver? ¿Por qué me dijeron algo de querida? ¿Por qué? ¿Por qué hasta después? Me dijeron que nadie me abraza o me necesite Y me miraron para abajo y siempre como pude yo me levanté No hubo ni amigos ni potardías que no poden cáncer Hasta que parte ¡Vamos a cantar la suerte, suerte, suerte! Y yo me dijeron algo de creer Hasta que temas te dicen querer con amor sincero Hablan bien de ti que por qué más osito eras tan bueno Con un extraquín y los buenos días no te recibieron ¡Otro vez fuerte! Y yo la riera aproveché Hasta que temas salen mil palabras que no trasladieron Abundan hoy los perros y fotografías todos van a mi cielo ¡Por que no te creeran que les haces vales de que! ¡En qué! ¡En qué! ¡Por que me fuiste al cielo! ¡Ese es un grito, grito, grito! ¡Esta es el cielo! ¡Nos vemos en la sala, vamos a los perros y gracias! ¡Vamos!